En la Biblia se menciona que yo soy el Dios de Israel es una de las frases más importantes que Dios mismo expresa. Es un dato bíblico muy significativo. Orígenes. La frase yo soy el Dios de Israel se encuentra en diversos pasajes de la Biblia. Es en el libro del Éxodo en donde se menciona por primera vez, cuando Dios se presenta a Moisés en el desierto y le dice, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3.6 Significado. La frase yo soy el Dios de Israel tiene un gran significado para los judíos y para los cristianos. Para ellos, Dios es el creador del universo, el que dio a los hombres las leyes y los mandamientos para vivir de forma justa y en paz, y el que prometió la llegada del Mesías. Importancia de esta frase en la Biblia. Esta frase se ha convertido en uno de los datos bíblicos más importantes, ya que representa la autoridad y el poder de Dios. Además, demuestra su compromiso y fidelidad hacia su pueblo elegido, Israel. El Dios de Israel es un Dios fiel que ha mantenido su promesa de proteger y guiar a su pueblo a través de los siglos. En los Salmos, se menciona constantemente al Dios de Israel como un Dios poderoso y misericordioso. En el Nuevo Testamento, se hace referencia a Yo soy el Dios de Israel como el Dios de la salvación y la esperanza. En el libro de Mateo, se menciona que Jesús es el Mesías prometido y enviado por el Dios de Israel para salvar al mundo. En la carta a los romanos, se dice que la salvación viene de los judíos, Romanos 9, 4-5, y que los cristianos han sido adoptados por Dios en la familia de Abraham.